Es que, yo estaba hablando con Carlito y le conté que había visto su espíritu y él se enojó y dijo que iba a ir a buscar a todos los mozos de él, que iba a contactar a más gente y que ahora sí lo iba a enfrentar y que todos los que éramos cómplices suyos los íbamos a pagar y yo no soy cómplice suyo, yo soy socia suya. Pues sí, pero ya estamos allí después de Alia Bolotoma. Pues sí, por eso vino a avisarle. Pero mire, yo no me voy a ver, porque usted venía. No, no se va a ver, ¿y cómo lo vi yo? Ah, pues sí, pero como hay, yo siempre ando en la jugada. No, pero ahora sí, escóndase hasta abajo las piedras siquiera, pero hoy no se ve, porque hoy sí cualquiera que lo vea. ¿Sabes qué? Este de ahora las piedras no, ya no, acá está ahí, hay potrero. Sí, pero ya sé lo mismo que yo lo vi también, ahí pasa como que es a la izquierda otra vez, otra para que lo vea. Pero no me ve Don Varela. Sí, es que hay veces que. Esta vez lo vi yo, Carmen, pero otra vez lo ve Carlito o lo vea algo otro de los mozos de él, lo van a matar y el tanto se va a terminar. ¿Sabes qué? Es que como vaya yo donde lo veo así iba, la vista como que se le duerme a él, ya se queda así viendo recto y yo mismo. Ah, sí, hoy se duermió bastante, echó nada cuidado, porque dijo que iba enojadísimo, que a Ucasa más gente iba y si usted no se cuida, Carmen, todo lo que hemos planeado se va a ir. Pero en el plan, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Usted ya sabe ya, tuvimos tratos, sí, tratos hechos. Pero si ustedes los matan, ¿cómo vamos a hacer tratos ya? Si no se cuida para que no lo vayan a matar. No, es que yo me voy a cuidar a modo de que ven. Sí, ahí es lo mismo, como les repito, va igual de pasar otra vez. Oigeme lo que lo hiciste y salir para ir a la casa, yo no puedo ir a todo lo que dijeron que iba, debía salir y yo rato voy a la casa. ¿Cómo que yo pasó con esto? A mí me amenazó que si yo tenía que hablar con usted también, yo iba a tener problemas. Ah, pero usted, usted mienese. Ah, pues es lo que yo hice, ¿con quién cree que está hablando? ¿con alguien experta? Y que le digan las cosas así, mire, que le van a dar a uno sus garrotazos. Pues sí. Uno y que se hace, mire, es como que vamos a hacer. No, pues de acuerdo, es porque soy mujer, esa es su ventaja, pero a usted sí lo van a matar. Pero, ¿sabes qué? Como vamos a cumplir los dos. ¿Y eso es lo que me golpeen por su culpa? No, pero ¿qué caso usted va a decir? Usted no va a decir nada, usted se va a negar y se va a negar. Yo lo vine a invertir ya, Carmel, así que escóndase donde fuera. ¿Vaya, pues? ¿Está bien, entonces? Ay, hombre, sí, que tanto. ¿Quieres más? Porque vos a mí me has dicho... Ay, voy a ponerme más respeto a mí. ¿Cómo que, pues? Ah, que sí, hombre. ¿Quieres no ver qué va a pasar? Quiero, pues. No, espera. No, que... ¿Quieres estar peleando? Pues, paren... Calvina, en Ranga. Ah, ¿qué, pues? Ay, qué, a mí no me va a dar más respeto ni vos también, oye, sí. Estoy defendiendo, lo estoy. Que usted, alguien, también explíquete. Defendido. Esto lo estoy, hombre. ¿Quieres que le voy a poner acá? ¿Qué, pues? Ah, ¿qué, pues? Ah, ¿qué, pues? Mira, esto. Eh, bueno, que no tanto, así va. ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Aquí, qué, pues? ¿Ah? ¿Qué, pues? ¿Diga algo, pues? No. Mire. Si me sigan faltando el respeto, yo le voy a decir a Don Varela. ¿Y qué le voy a decir? Los está mandando a trabajar. ¿Hoy quiere que le diga? ¿A usted lo vamos a estar así entre los dos? Yo a usted lo respeto, pero frente a Don Varela... Ah, o sea que... No. O sea que fuera Don Varela no me respeta. No. Yo no. ¿Y para qué los va a reunir Don Varela? ¿Qué, pues? ¿Qué, pues? Me está mandando a trabajar. ¿Y qué, pues? Sin cuerpo puedo yo también y con vos también. Ah, pues. Tranquilícese, pues. Parecen gallinas en granja. ¿Y usted? Aparte, mejor. Ah, ¿y para qué? No, es que lo que estamos aquí tratando de hacer es que usted no estaba trabajando. Los dos no estaban trabajando. Yo estaba aquí. ¿Y cómo vamos a trabajar si la esposa de Don Varela viene aquí a regañarlo? No lo estoy diciendo por usted porque ella vino en dios. Ustedes que no trabajan, que no sé cuándo. Está abriendo la cara de lo que pasa. Sí. Dice Señor, como dice Señor, yo me dijo las, 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 la, mi amiga que plumonilla, tenía pero plumo. Ajá. La negro. Ay, mi amor, ¿qué está bien? ¡Rene! 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 ¡Rene mi amor! ¡Rene! ¡Ay mi amor! ¡Sí! ¡Ay mi amor! ¡Rene! ¡Lleguemos a la casa! ¡Vámonos y toma la pastilla! ¡Rene! 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 ¡Rene mi amor! ¡Rene! ¡Rene! ¡Le voy a dar un besito mi amor! ¡Rene! ¡Rene! ¡Dios mío! ¡Ay que me ayuda! ¡Rene mi amor! ¡Ayúdenme! ¡Se me va el amor de mi vida! ¡Ay no! ¡Miren! ¡Rene! 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 ¡Denle agua! ¡Denle agua! ¡Rene! ¡Denle agua! ¡Denle agua! ¡Denle! ¡Es que es la enfermedad de tu monía! ¡Te entiendo! ¡Hombre! ¡Niño! ¿Qué viniste a hacer? ¡Rene! 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 ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Pero lo vas a ahogar! ¡Que no ves que esté enfermo! ¡Parece de la pulmonilla! ¡Sí! ¡Tiene pulmonilla! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo niño! ¡Pulmonilla! ¡Qué niño este más perfecto! ¡Ay! ¡No era pulmonilla! ¡Ay no! ¡La pulmonilla! ¿A qué trajo ese bichito? ¡Denle agua! ¡Y un bichito más pleitito! ¡Que no ve que va a ahogar! ¡Y es mi amocito! ¡Mi amor! ¡Ya se siente mejor! ¡Y ya se iba muerto! ¡Ay si ya estaba pesateando y lo rescate! ¡Ay! ¡Dame esa cuchumba! ¡Dame esa cuchumba! Ya no, ya no, no, no se hace Desaparece de mi vista, desaparece de mi vista No, ya no Ya no, ya no me hayan en agua ya Ya no mi amorcito, ya se siente mejor Él era Mira, por mi agua se vivió Por mi agua se vivió Ay no, ese niño Ya no, ya no, ya no, ya no Niño, niño, vayase de aquí Niño perverso Niño perverso Niño, niño perverso Deja de estar echándole agua Niño, que le estás echando agua Deja de estar aquí Ella, mi chito, mire este por vida Que le vamos a dar a beber Que barbaridad, niño, como me lo va a matar Que no son enfermitas Que desea, cuando se piche en garengas De nosotros Perdón de nosotros Ayúdenos Otra vida Otra Otra Pero, ¿y está por qué? ¿Está peleando con él? ¿Y por qué? Por la sencilla razón Te voy a ubicar Te voy a ubicar ¿Qué? Me lo echó agua a mi amor de mi vida Que se me anda muriendo Para que se me anda muriendo La pulmonilla De la mentada pulmonilla ¡Ah! ¡Branda! ¡Mir! 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 Es que usted tiene que hacerme caso, ¿verdad? Este es bien cruzado ¿Verdad? Deja de estar empujando vos también Que metete con uno de tu tamaño Metete con uno de tu tamaño Es que hacerme caso, ¿verdad? Ah! ¡Mir! 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 Es que vos tenés que hacer ¿Y qué? ¡Ajá! Si me llegas a pegar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Párese! Deja de estar de una locura ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que usted está por allí? Aquí me va a quedar colorado Te voy a enseñar a Don Varela ¡Ajá! Le va a quitar el pantalón Y le va a decir ¡Mira Don Varela! Me pegó una pantalón ¡Ajá! ¡Mir! 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 Te voy a enseñar a Don Varela ¡Mir! ¡Mir! Si hay esa confianza Si hay esa confianza ¡Mira cómo no esto! ¿Cómo no le iba a dar el puesto? ¡Ay! Si quiere le pego la otra Para que le muestre las dos ¿Qué dice? ¡Ay! Es que este no lo entiendo Me viene regañar porque a trabajo Y ahora quiere ¡Que te gaste la columna! ¡La columna! Bueno que sí Quizás porque no le di muy bajito ¡Dale pues! No creas Hoy sí le voy a decir a Don Varela Que estuvieron Que la maltratada ¡Mir! 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 En realidad yo me siento, la verdad, muy feliz con echarle la mano. Yo creo que ustedes, pues después de todo lo que han sufrido, me han humillado prácticamente. Y ya no, pues ya no, creo que ya no va a pasar nada de eso, créanme. O cualquier cosa, pues yo estoy allí disponible. Yo te lo agradezco muchísimo. Yo le puedo echar la mano, pues usted necesita un dinero. Por ejemplo, yo no es que usted me va a decir que necesita dinero, pero por alguna emergencia, una emergencia, yo pues iría a prestarle dinero. Bueno, emergencia sí, pero, pero, te lo agradezco a todo corazón de que me haya ayudado. Bueno, está bien, entonces, pues yo voy a seguir, si es que tengo que ir a hacer cosas allá. Ya, pues si quieres. Vale, pues entonces. Vamos, vamos. Nos vamos ya, entonces. Sí. Ya, pues yo pensé que iba a ir a hacer algo, tú a hacer algo. Bueno, vamos ya, vamos. Es un... 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 Ech... Carlitos. Uy, Don Varela tiene vieja. ¡Señores! Don Carlitos va a estrenar, mujer. ¡Va a tener vieja! ¡Ja, ja, ja! Va a tener vieja, Carlitos. Y si no lo creen, se va a casar. Y él ya me invitó a la boda. Así me va a decir el... Este hijo de Lule ya están casados quizá. No, se van a casar. Ay, se acuérdame. Es que yo ando ya, bobo. Se van a casar estos de la mañana. ¡Están oyendo bien! Se va a casar el hijo de Lule. ¡Ja, ja, ja! Ya está algo en llenón, pero puede tener cuatro bichos todavía. Casi puta está joven. Si mi... Mi cuate. Cuando viera aquí, estuviera alegre. Estuviera alegre. Pero el pobre corazoncito chepito. ¡Hijo de la mañana! No, pues sí. ¡No, hombre! ¡Diana! ¡Dos Ramón! Yo no sé, grandes pelotas. Pero se va a casar ese hijo de Lule. ¡Invítame a la boda! ¡Me van a invitar a la boda, va! ¡Ahí me llevas! Yo le puedo ir levantando la cola a su vieja. El vestido.